¿Un manual? Estoy documentando. Pues va a ponerlo, ya tiene un manual. Bien muchachos, estamos en la Marquesa, tratando de hacer una carne asada. La gente de desarrollo... ...Miquita Medris, que es el productor ejecutivo... ...del asunto. ¡Hola! 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 ¡Ah, los limones vienen conmigo! ¿Qué hay conmigo? No, 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 no. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, 3 kilos, muchos. ¿Por ahí? ¡Ah, está! ¡Ah! 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 Como verán, ahorita todavía todo el mundo está en su juicio! por eso están tan serios todos pero espérense la siguiente cápsula informativa de una tarde en la Marquesa